Fernando, ¿qué te gusta? Tenemos para ti la reflexión. Esta mañana espero que te guste. Esto lleva por nombre La Flor y va dedicado para todas esas personas que siempre andan para arriba y para abajo. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Espero que te guste. La Flor Había una joven muy rica. Tenía de todo. Un marido maravilloso, hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimo dinero y una linda familia. Lo que sea de cada quien. Lo extraño es que ella no conseguía conciliar todo eso. Es decir, el trabajo y los quehaceres le ocupaban casi todo el día y su vida siempre estaba, siempre había un déficit en alguna de ellas, en alguna de las áreas. Siempre. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, pues entonces ella le quitaba tiempo de los hijos. Si surgían problemas, ella dejaba de lado al marido. Y así sucesivamente. Es decir, tapaba un hoyo y destapaba otro. Las personas que ella amaba eran siempre dejadas para después. No he visto a mis papás, pero tengo que ir a la oficina. O sea, iba a la oficina y después miraba a los papás. Tengo que hacer esto, pero los hijos tienen que, la junta de los padres de familia. Después le hablo a la maestra y que me lo cuente. Y vamos. O sea, siempre a los familiares los dejaba de lado. Hasta que un día, su papá, un hombre muy sabio, le dio un regalito. Le dijo, mira, hija, te voy a regalar esta flor. Es carísima y muy rara en el mundo. De la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Única. Y le dijo, esta flor te va a ayudar mucho. Más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando. Y a veces, a veces conversar con ella. Y ella te dará a cambio ese perfume tan maravilloso. Y esas flores tan hermosas. La joven quedó emocionada con aquel regalo. A fin de cuentas, la flor era una belleza sin igual. Claro que le encantó. Pero el tiempo fue pasando. Los problemas surgieron. El trabajo consumía todo su tiempo. No le permitía cuidar de la flor. Esa es la verdad. Y yo creo que a todos nos pasa algo similar. Bueno. Hasta que un día, la flor, sin más remedio, murió. La joven lloró mucho. Y contó a su papá, con mucha tristeza, lo que había ocurrido. Y su padre entonces le respondió. Le dijo, Hija, yo ya me imaginaba que esto pasaría. Y no te puedo dar otra flor. No. Porque no existe otra flor igual a esa. Ella era única. Pero ¿sabes qué, mi amor? Única también como tus hijos. Como tu marido. Como tu familia. Todos son bendiciones que el Señor te dio. Pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención. Pues al igual que la flor, los sentimientos también se mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre ahí. Siempre, siempre, siempre estaba ahí. Siempre florida. Siempre perfumada. Y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas, cariño. Amigo, radio escucha. Amiga. Que me estás sintonizando. Y tú vas cuidando las bendiciones que Dios te está dando. Acuérdate siempre de esta historia de la flor. Pues las bendiciones del Señor son como ella. Él nos da. Pero nosotros tenemos que cuidarlas. Él nos dio nuestros hijos, nuestras hijas. Pero nosotros tenemos que cuidarlas. Que cuidarles. Él nos dio a nuestros padres. Pero también nosotros tenemos que cuidarles. Nos dio a nuestros amigos. Y nos dio a ese buen hombre. A esa buena mujer que tenemos por esposo, por esposa. Verdaderamente lo estás cuidando. Verdaderamente la estás cuidando. No te acostumbres a verla porque está ahí. Porque un día, como la flor de esta historia, ha de morir. Y ha de morir porque no la cuidaste. Me despido con esto. Si alguien te traiciona una vez, es su falta. Si te traiciona dos veces, es falta tuya. Piénsalo. Que tengas la mejor de tus mañanas. Que tengas. La mejor de tus mañanas. Gracias por ver el video